Alemania necesita urgentemente profesionales del extranjero. Actualmente, el país se enfrenta a una fuerte escasez de personal y para atraer profesionales, el gobierno alemán quiere introducir su propia versión de la Green Card. Para conseguir una ShamsenCard o una tarjeta de oportunidades, se debe cumplir con al menos tres de estos cuatro requisitos. Tener un título universitario o cualificación profesional. Contar con al menos tres años de experiencia profesional. Tener conocimientos del alemán o haber residido previamente en Alemania. O ser menor de 35 años de edad. La tarjeta busca simplificar los requerimientos para venir a Alemania. Pero muchos dicen que si el país quiere ser lo suficientemente atractivo, también debe resolver otros problemas como la burocracia e incluso la amabilidad. Sin embargo, no cabe duda de que este paso es una buena señal de que el país está trabajando en un nuevo tipo de política migratoria. Y vos, ¿te animarías a aplicar? Y vos, ¿te animarías a aplicar?